En la circunferencia de centro O de la figura, su radio es 4 y OD es igual a 3dB. Entonces, ¿cuál es el valor del seno del ángulo OAC? El ángulo OAC es el que tenemos acá, que le vamos a llamar alfa. Sabemos que el radio vale 4, o sea, OA vale 4, y todo este segmento OB vale 4dB. Luego, sabemos además que OD es 3 veces dB. Entonces, estamos obligados a que OD debe ser 3 y dB debe ser 1, para que sea el triple, y además sumen en total 4. Luego, el seno del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que vale 3, sobre la hipotenusa, que es AD y no la tenemos, pero como es un triángulo rectángulo y además es 3, 4 los catetos, la hipotenusa vale 5 por el trío pitagórico. Luego, sabíamos que el denominador acá es 5. Entonces, el seno de alfa vale 3 quintos, y en este caso la alternativa correcta es la A.